Muy buenos días a todos, soy Miguel, bienvenidos a Power & Revolution, bienvenidos de nuevo a esta serie con Reino Unido, bienvenidos al episodio número 10 De antemano voy a decir que ahora si ya tengo tiempo para grabar, ahora si tengo tiempo para poder dedicarme los 25 minutos a pensar, a centrarme en lo que vamos a estar haciendo Y como siempre vamos a comenzar con el bote de agua La semana pasada fue una semana muy dura, muy difícil de sobrellevar en materia de números Ningún video de Power & Revolution llevó a las 100 visitas, siendo algo histórico Y sin duda se entiende el contexto del porqué Pero volvemos al episodio de 20 minutos Y bien, vamos a comenzar leyendo el periódico que la semana pasada no lo leímos Y vamos a ir poniendo el play para que lo vaya avanzando Reino Unido Problemas personales o algo también Reino Unido, país ejemplar del CPI Último, sondeo del INE 4% de desempleo Bien ¿Qué más? Nada por aquí Vaya parece que Nada en el ámbito internacional que pueda Ucrania ya no tiene astronautas Cambio de jugador Siempre me gusta Daniel, se ha vuelto insoportable e inútil Daniel, ¿Quién es Daniel? En el equipo, ¿Quién se llama Daniel? Claro, porque aquí me ponen los apellidos Glef Bruce Daniel Cliff Vicky Juliet Gary Douglas Audrey Jimmy Danny Y Drumvolt Daniel Aquí está A presión equivocada Bueno, vamos aún así a felicitarlo Públicamente al ministro de transportes Por el anuncio del tren de alta velocidad Que se va a llevar a cabo Y que conectará Dublín Con la zona de De aquí de Belfast Que de hecho va a ser la obra de gobierno Que vamos a llevar a cabo Entonces hay que tenerlo con mucho cuidado Estamos cerca De Revertir El déficit Muy interesante Uy, un sismo en México Atención al sismo en México Atención Coste total del proyecto Cuatro mil millones Cuatro mil millones Cuatro mil millones Para este tren de alta velocidad Que conectará Belfast con Dublín Y Vamos allá Vamos a crear el 48% del riel Y el proyecto estará generalizado en 10 meses aproximadamente Está en construcción Desmanteladamente parcial No podemos decir que el Dos detenciones Hay que recordar un hecho que es muy muy importante Que tenemos una popularidad completamente baja Ahí en estos momentos que ponernos a trabajar en el tema de Combatir el terrorismo No podemos decir Invertir en combatir el terrorismo Principalmente porque es parte de nuestra labor Tenemos que invertir Tenemos que trabajar para poder hacer esto de una mejor manera Atención que Acaban de informar que hay un terremoto en México En la zona de Oaxaca 500 muertos A la fecha De hoy Proyecto rechazado Irlanda suspende las negociaciones al considerar que el proyecto Es poco equilibrado Puesto que depende demasiado de sus inversiones Pues si realmente ellos van a construir más de la mitad Uno de mis hombres Pues hay que tener atención Atención en México Que vamos a ver quién es el nuevo presidente o presidenta Efectivamente hay una presidenta de izquierda Que pertenece a qué partido Sería bueno saberlo No nos revela Pero bueno Crecimiento anual del 6.5% Bien La tasa del paro se estanca en 4% Obviamente Hay que asimilar Que económicamente Vamos a estar estancados un tiempo Estuvimos bajando Subiendo el paro Pero mantenemos esa tasa sana del 4% Obviamente no digo que Sea bueno tener 4 Vamos a enviar 5 millones de dólares De apoyo A México Este No digo que tener 4% de desempleo Sea bueno Si no que lo que me refiero Es que Cállate Si no lo que me refiero Es que a ver Es que si te movieras bien Cuando hago esto Gracias Tengo que presionarlo bien Para mover el mapa Eh ya saben lo que estaba diciendo Ah si 4% es un número bastante sano Realmente Pero aún así creo que se puede ir mejorando Vamos a hacer Eh Vamos a contratar Esa Cantidad añorada De policías Vamos a Contratar 5 mil policías más Gasto de 100 millones De dólares Sin duda No es nada En comparación A las cosas Que podemos llevar a cabo Por Nuestra gente Vamos asimismo A llevar Inversión económica Es mucha inversión económica Vamos A crear Un poquito de Inversión Creo que con esto es suficiente Económico y financiero Inversión de Mil millones Aproximadamente Para crear Escuadrones Antivicio Y que se dedican A combatir un poquito La La ilegalidad Secuestro de un periodista En Kuwait Eso no es bueno Han localizado y asesinado Eso no es bueno Porque Nos va a estar jodiendo El tema De Eh Que hay alguien Hay alguien ahí Metido Y eso no es bueno Para nosotros A ver Que más podemos hacer Ocupo subirme popularidad Sin duda alguna Es este Creo que es lo más importante En este momento Conseguir Subir la popularidad Para tener El beneficio Neto De De estos Voces Vamos a contratar 8000 Nuevos Médicos Dando empleo Dando Esta prueba No quedará En nuestra memoria Nuestro equipo Ni siquiera pasó La primera vuelta Bueno Así suele ser A veces Reunidor No tiene unas Buenas Competencias En el ámbito Pero bueno Como subimos Más la popularidad Es cierto Que tenemos Un parlamento Mixto Es un Yo creo que es un problema Sin duda Hay un parlamento Eh Bastante mixto Aunque controlemos Directamente Al 49% Hay que recordar Que tenemos Una oposición Principal Que está En el 40% Yo estoy tomando Mucha agua Este Por lo cual Eh Hay muy poco Balance Para poder hacer Obviamente De momento Todas mis Eh Leyes Han sido Aprobadas Tenemos Una buena Posición En el parlamento Tenemos Eh Creo que Lo necesario Para seguir Subiendo Uno de mis hombres Longroy Por supuesto Dos detenciones No hay ningún problema Osea Estamos teniendo detenciones Malo fuera Que no detuviéramos A nadie Estoy incluso Por subir el presupuesto Al máximo Y lo vamos a hacer Vamos a hacer Una inversión Poderosa Es cierto Estamos al 0.5 De déficit No está mal Quisiera obviamente Yo Poder trabajar Con un superávit Ya Pero de momento No me lo puedo Permitir Porque vamos A enfrentar A grandes Capos Vamos a enfrentar Y Quiero que sepan Que el jefe Del estado En este caso Jefa de gobierno Eh Sabe Y es consciente De De que es lo que Necesita el país Y por ello Ha tomado La decisión De reducirse El salario En 3 mil Dólares El jefe Del estado De una manera Simbólica Se va a reducir El salario Es algo Que no debería Estar ocurriendo Pero lo hacemos Porque son Momentos En los cuales Nos debemos De ajustar Hoy Más que nunca Ante un Reino Unido Que se Enfrenta A la Vorágine Económica De De Europa Hay que actuar Hay que actuar Acabamos de tener Un atentado En Berlín 9 muertos Eso gracias a Dios No ha pasado En Reino Unido Pero hay que hacer Un balance Positivo De a donde Hemos llegado Si nos vemos Hoy con Francia Podemos decir Con toda seguridad Que nuestro PIB Es mayor Que el francés Que el francés Crece al 1.8 Y nosotros al 6.2 Que el tiene El 9% Del paro Y nosotros El 4% Del paro Que si El tiene una inflación Del 0.5 Y nosotros del 2 Pero es natural En nuestro crecimiento Económico Que el tiene Un 2% De déficit Nosotros Estamos en Números Positivos El tiene El 96% De su PIB En deuda Nosotros el 80 El PIB Por cápita Es más de 3.000 dólares De diferencia Nuestra economía Es mayor Nuestra felicidad Es mayor Y vamos a ir Para que las Fuerzas Armadas Británicas Sean mayores Sean mayores Queremos retomar Lo que es nuestro Queremos retomar El Puesto Hegemónico Que nos Corresponde Es hora De actuar Es hora De ir Hacia adelante Pero debemos Ir Todos Todos Los Británicos Debemos Ir Juntos Estamos Estamos a punto De cruzar Medio Ciclo De gobierno Que sin duda Alguna Es algo Muy Muy Interesante El tema De cruzar Un ciclo De gobierno Vamos Vamos por esta Modificación Me la van a pasar En contra Vamos a hablar Con el partido Oficial A ver si me la Puede Ajustar Un poquito Para que Me apoyen A favor Votando A favor Que tengo Por aquí Ok Cosas del pan No hay problema Entonces quiero estar Atento al teléfono Quiero esperarme A cruzar El mes Para hacer una Encuesta De valoración Del trabajo Del jefe Del estado Esas encuestas Son muy Positivas Hacerlas En sus ciclos Vamos a atravesar Una segunda etapa De ajuste Económico Es normal Yo creo que Ya es hora De entrar En Dos detenciones No hay ningún problema Seguimos Creciendo Seguimos Combatiendo El terrorismo Es hora De seguir Combatiendo Y ir más Más Profundo Hasta Este momento Hemos reducido La deuda Muchísimo Yo creo Que se viene Un plan Económico Muy fuerte Hay sin duda Alguna Que realizar Ajustes A los precios Dije En el capítulo anterior Que me gustaría Cerrar En dos mil Dólares El salario De todo El gobierno Creo que Va a ser Imposible Obviamente Los investigadores Van a tener Que poner De su parte Y aflojar Dinero La educación Va a tener Que a lo mejor Recibir Algún ajuste Y Muchas cosas Pero creo Que sin duda Alguna Van a ser No Gracias Vamos a tener Buenas cifras Tengo que hacer Mira Ehm Ser el jefe de gobierno Sin nociones familiares No hay problema No era mi intención Pero voy a hacer Todo lo que pueda Para Gracias Por favor Dile a la gente Que vota Por favor Y estaré más contento Viene una segunda ronda De recortes Yo creo que a pesar De este Casi superávit Que tenemos No es para Dejarnos vencer Yo creo que Hay que ir trabajando Y a lo mejor Ir haciendo Algún lo que otro Ajuste Vamos a incrementar La inversión En algunas áreas No hay duda Otras áreas Tienen que ser Recortadas Por ejemplo Carra de automovilismo Está bien Béisbol Béisbol Boxeo Ciclismo Equitación No porque es el deporte De los reyes Hockey Sobrehielo Natación Tres y cinco Bien Vamos a Winsurf A cinco Rojo Y vamos a bajarlo Un poquito Ok Bien 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 Vamos a hacer Ajustes Económicos Vamos a recortar En algunas Areas Es difícil Lo sé Pero hay que hacerlo Hay que hacerlo Vamos a ver Yo creo que ya Es tiempo suficiente Como para que me vean Este hombre Trabajado Ahí en el congreso Me la van a votar En contra Fíjate Que novedad Me la van a votar En contra Tendré que cancelar Y bajarla De otra manera Terremoto En Chile Déjame adivinar Galicia ¿Verdad? Ah bueno Declaraciones a prensa Deporte Uff 1.1% Nada Nada Positivo Creo que Vamos a hacer La modificación Vamos a cancelar La ley Vamos a ir Por la reforma De asignaciones Familiares Que podríamos hacerlo Deberíamos Estar haciéndolo Cancelación de ley Política social Procurar la concepción No Aborto Me la votarán En contra El parlamento De estos Tengo todo El apoyo No Vamos por el aborto Ilegal Vamos a reunirnos Con el jefe De mi partido De nuevo A ver si ahora Si quiere apoyarme La mano Y como no confío Completamente en él No confío En él Al 100% Vamos a reunirnos Con los del CPU Que por lo que veo Nada más Me apoyan 8 parlamentarios No todos Lo cual Sin duda alguna Es algo A tenerse a consideración Que no todos Estén Apoyando Esta propuesta Yo creo que Con el apoyo De alguno Que otro más Parlamentarista Estaremos Veniendo Buenos resultados Para pasar la ley Anti-aborto ¿Puedo quitarles derechos A los homosexuales? Pregunta real Joder Si me dices Que pudieras Eres tú La gente No le Importaría ¿Qué va? Vamos a bajar El grado De los Matrimonios Homo-parentales Y me apoya El 70% Del parlamento Atención al mensaje De la primera ministra He decidido Impulsar un marco Más restrictivo Para los derechos De los homosexuales Porque el Estado No debería favorecer A ningún grupo social Del tipo que sea Estoy convencida Como estoy segura De que lo estáis vosotros De que la orientación sexual Es una cuestión personal Que debería permanecer En la esfera privada El Estado No tiene Motivo alguno Para interferir En lo que se haga En la cama Pero Con un 50% El 35% El 35% Como Hombres de fe Es hora De felicitar públicamente A la religión Protestante Por su gran Marco Religioso Y si volvemos No gracias A Reino Unido Un estado fanático Cree que es razón No hay problema Y si volvemos No hay problema A Reino Unido Un estado fanático El voto tuvo lugar Y el proyecto De ley Sería muy interesante Ver que pasa A lo mejor Un estado Dictatorial Pero si un estado Religioso Muy abegado A la fe Que caso Homosexuales Interesante Nuestra unidad gubernamental Me informa De que tiene La oportunidad De establecer Contacto Con ese Ministro Ministro Del Reino Unido Ay Dios Mío Como esta No gracias Señora Tanet Que guerra Un poquito Un poquito Mire Vamos a hablar De la labor No hay problema Que bueno Y también queremos Quitarle No hay problema Derechos A los homosexuales Reino Unido Necesita Encontrarse Con su fe Con su Capacidad Interna Y estamos Todos de acuerdo En que lo vamos A conseguir Reino Unido Tomará Un camino De fe De fe Desde hoy En adelante Un camino Que nos lleve A entender Que el 77% Del parlamento Va a votar Para quitarle Derecho A los homosexuales Que el 50.5% Del parlamento Aquí subió Un escaño Bueno Cinco escaños Estos que son Centro Derecha Voy a generar Para mañana Para mañana Mismo Pero como siempre Mañana Mismo Será Otro episodio Muchas gracias A todos Nos mantenemos En buen Camino Creo que Vamos a tirar Por eso Un estado Fervientemente Religioso Y de eso En adelante Caminaremos Por eso Me despido Espero sus comentarios Y antes De irme Recordar Que a lo mejor Depende de Si me confirman O no Una junta Hoy en la noche Puede que haya Directo Muy importante Este directo Así que los invito Que estén ahí Presentes O que lo vean En diferido Pero que lo vean Va a ser muy bueno Por eso Solo me despido Y nos vemos Hasta la próxima Adiós